Desde aquí, Los Ángeles Desde aquí, Los Ángeles, tu show, tu gente, por tu canal, desdeaquitv.com Hoy nos hemos trasladado precisamente a este rinconcito de Los Ángeles, el mercado La Paloma y por un motivo muy especial, y es que ahora precisamente estaba cantando nuestra Lupita Infante a la cual le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo este Día de los Padres contigo Imelda y con todo el público que nos acompaña aquí, que entre ellos hay muchos papás Precisamente para celebrar el Día del Padre, estás aquí cantando esa canción a padre mío, amigo mío y bueno, nosotros también queremos agradecerte a ti por haber ocupado precisamente la portada de este mes en nuestra revista de ATV Magazine Eres una niña muy linda y veo que la gente te quiere, te aprecia porque vienes con la dinastía precisamente de la familia infante ¿Qué significa para ti eso? Pues es algo muy importante para mí que la gente vea que estoy haciendo un buen nombre para mi familia y que deje siempre ese nombre infante en alto porque es una gran responsabilidad De verdad que es una gran responsabilidad porque bueno, representar en estos tiempos precisamente al gran ídolo de México el señor Pedro Infante y luego Pedro Infante Jr. es mucha responsabilidad Sí, pues cuando mi papá todavía estaba aquí con nosotros siempre hablaba de las historias de mi abuelo los siete años que convivió con mi abuelo porque también mi papá perdió a su padre de muy joven y pues algo muy triste pero tenemos que seguir adelante Claro que sí, y tú estás saliendo adelante y lo estás haciendo muy bien háblanos de tu CD porque también tienes, estás promocionando un CD vamos a ver que nos traigan el CD, estás promocionando un CD cuéntanos a dónde pueden encontrar este maravilloso material que estás promoviendo Estoy promoviendo la canción del sabor de la amargura y esa la pueden encontrar en mi website lupitainfantemusica.com en iTunes, en todos los lugares donde puedes comprar música ya está y luego muy pronto va a estar todo el álbum disponible ¡Ay, qué bueno, fabuloso! Háblanos de tus próximas presentaciones de aquí a un mes, por ejemplo Tenemos una fecha en la ciudad de Downey que es mi ciudad donde crecí y vamos a estar ahí el 18 de julio y para más información se pueden entrar a mi Facebook o a lupitainfantemusica.com Perfecto, eres bien joven, mándanos para despedirnos un mensaje a todas esas jovencitas que como tú quieren seguir una carrera artística Pues les diría que se visualicen qué quieren tener en su vida, qué metas quieren alcanzar y que no tengan miedo de seguirlo y que sí va a ser difícil, pero sí se puede hacerlo ¿Qué siente ver que la dinastía infante continúa? Oh no, muy padre porque realmente siguen las canciones que es una década que la juventud las sigue trayendo y más que nada que es la familia, que son ellos los infantes Sí, estamos muy emocionados de ver a Lupita infante un gran orgullo mexicano Sí, a ver a Lupita ¡Lupita! 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 ¡Somos sus panzas! Y es como me despido de su programa Desde Aquí Los Ángeles por su canal DesdeAquitev.com y nos vemos en la próxima, gracias